¿Qué tal televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Cotopaxi al aire. El día de hoy llegamos hasta ustedes con información de un hecho lamentable y es que una reunión entre amigos terminó en tragedia. Cuatro jóvenes estudiantes se habrían reunido en el departamento de uno de ellos para consumir algo de licor. Uno de ellos en algún momento sacó de su mochila un arma de fuego y al manipularla propinó un tiro en la frente de uno de ellos, lo que por supuesto le causó la muerte instantánea. Hoy conoceremos y le contaremos a ustedes qué fue lo que ocurrió en este caso y es que en una primera instancia los dos jóvenes que estaban también en la habitación pero que no eran dueños del arma habrían quedado detenidos, pero se les tomó la versión de los hechos y la fiscalía y la policía decidieron liberarlos. Pero el joven de origen esmeraldeño que era el dueño del arma y quien pues aparentemente debido a una mala manipulación le propinó al tiro al joven que falleció, se dio a la fuga. Hasta el momento la policía se encuentra buscándole y de algunos de los datos que se han podido obtener que se lo está buscando en todo el país, en conjunto con policía, DINASED y entre otras instituciones para lograr capturarlo. Hoy le contaremos qué fue lo que ocurrió, a qué podría enfrentarse el joven que tenía el arma y otros detalles importantes respecto a esta noticia. Quédese junto a nosotros después de la pausa publicitaria. Continuamos. Viste cómodo y con estilo para practicar tu actividad física y deportiva favorita con el asesoramiento de Athletic Sports. Confección de ropa deportiva en alta calidad, elaborada con las mejores telas nacionales e importadas, uniformes de atletismo y ciclismo, sublimado para instituciones civiles, policiales y de las Fuerzas Armadas, servicio de sublimación digital, corte de tela y bordado a nivel nacional, gorras publicitarias. Por temporada de inicio de clases disponemos uniformes del Vicente León y primero de abril. Encuéntrenos en La Quijano y Ordoñez, 780 y Juan Abel Echeverría. Propietarios, economista Carlos Rojas y esposa Manuelita Molina. Athletic Sports Esfuérzate por llegar hasta donde anhelas. Cada paso es importante para la victoria. Mirar hacia arriba es motivarse para lograr la meta. Aunque a veces es necesario intentarlo más de una vez. Y si algo falló... Ven a CERMES. Nuestro equipo médico te estabilizará. Te guiará con el mejor tratamiento. Y por supuesto, te hará sentir mucho mejor. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. CERMES. 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 tan competitivo, las ideas creativas venden. Rótulos que invita, elevamos tus ventas. Antes la vía no era tan buena porque siempre al momento de curvar los carros se iban contra la casa. Y la verdad este camino era pésimo, no acordaba ni la alcaldía, nadie, pero el señor perfecto, yo sí doy las gracias, primer señor que nos ha apoyado en esto. En Pujilí, trabajamos en el mantenimiento y reasfaltado de la vía Chimbacalle, la Merced Río Naxiche, con una inversión de más de 568 mil dólares. 10 kilómetros por 7.5 metros de ancho, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad y bordillos. Unimos y fomentamos el turismo de los barrios y comunidades. La Merced, 10 de agosto, 20 de diciembre, Cruzpamba, San Nicolás, Quichuar, 5 de junio, Isinche, Jesús de Nazaret, Yacubamba hasta Cusubamba. Ahora está mucho mejor, se puede transitar, hay un poco más de seguridad, sea para nuestros niños aquí en la escuela. Es bien para, no solamente para mí, sino para todos. Seguimos trabajando. Prefectura de Cotopaxi, obras para vivir mejor. Los trabajos avanzan a buen paso. Necesitamos tu aporte, paciencia y colaboración para vivir con obras que mejoran la vialidad de nuestra ciudad. Este inicio de clases prioriza el peatón, por ello toma las debidas precauciones. Sal de casa 10 minutos antes de tu horario habitual. Evita ingresar con tu vehículo a las zonas de intervención. Y recuerda que al caminar hacia tu lugar de trabajo o estudio, generas salud. El GAT Municipal de La Tacunga te desea un exitoso inicio de año escolar. Las molestias hoy, el beneficio mañana. Imaginé un lugar en donde vivirse a cada segundo una experiencia única en un entorno natural. Maquicún Constructora Inmobiliaria, donde los sueños se construyen. Conozca nuestras tres urbanizaciones, Valle del Sol, San Miguel, Salcedo, Tena, en el Cantón Salcedo y en Píllaro, Valle Hermoso. Lotes de terreno urbanizados con todos los servicios básicos y las últimas tendencias en construcción de infraestructura urbana, rural, según ordenanzas municipales. Además, construcción, remodelación y ampliación de casas. Maquicún Constructora Inmobiliaria. Es venta de departamentos, casas, quintas, haciendas, hoteles, locales, terrenos, dirección, calle Sucre y Ana Paredes, edificio Maquicún en Salcedo. Comuníquese al 032-728-041-099-983-4895. El trabajo de las autoridades engrandece a sus pueblos, porque les brinda dignidad y desarrollo. Yo le agradezco las gestiones realizadas a el doctor Gabriel García Morel. Fortalecemos la parte religiosa. Aquí han colaborado esencialmente quienes quieren a Pasto Calle, quienes aman a Pasto Calle, como es el concejal, ¿verdad? García Moreno, y como es también el señor alcalde. Servicios básicos. Deportivo. Le agradezco infinitamente al doctor Gabriel García, gracias por ese apoyo, es gente de pueblo, e igual al doctor Patricio Sánchez, gracias. Turístico. Nos está colaborando, ayudando el doctor Gravel, que él nos está siempre poniendo las manos en nuestros hombros, más antes era totalmente destrozado. Con la aprobación del presupuesto municipal, hemos contribuido a que hayan obras en las diez parroquias rurales y también en las cinco urbanas. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto. Avancemos mancomunadamente, hombro a hombro, porque aún queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Doctor Gabriel García Moreno, concejal de La Tacunga. ¡La Tacunga con limpieza! ¡Qué belleza! ¡Juntos lo veremos! Recoger la basura es una tarea de toda la ciudadanía latacungueña. Todos generamos basura. Limpia el frente de su casa. Coloque un basurero en la puerta de su local y vehículo. Si sale a pasear con su mascota, recoja sus excrementos. Respete la ciudad. Las postes y las paredes deben estar limpias. Sin propaganda y sin publicidad. Para que La Tacunga sea más bonita. No más platos desechables. Estos platos y vasos no contaminan. Mejor son estos que los podemos lavar. Empecemos hoy a cambiar. La limpieza y orden de una ciudad es el reflejo de la cultura de su gente. Esta es nuestra casa grande. Nuestra madre tierra. La Tacunga con limpieza y belleza. Si quieres sentirse saludable y activo todo el día, Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia. Todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza lo encuentra solamente en Center Medical Natural, con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud. Aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios, vitaminas, proteínas y minerales. Las mejores promociones, las mejores marcas, los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural. Principal, Sucre Montal o Esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Center Medical Natural, Salud, Vida y Economía. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Música Continuamos, esto es Cotopaxi al aire televidentes. Le contamos que cuatro jóvenes estudiantes de una institución de educación superior en nuestro cantón se reunieron en un departamento después de ingerir algo de licor, uno que es de origen esmeraldeño, habría sacado un arma. Aparentemente habrían estado jugando, bromeando con el arma y la mala manipulación de esta habría provocado que uno de ellos reciba un tiro en su frente. Esto le provocó la muerte instantánea. Los otros dos jóvenes obviamente se llevaron un gran susto, pero decidieron de inmediato salir a buscar a la policía, siendo persuadidos por el joven de origen esmeraldeño quienes decía que no era su intención matarlo, pero de todas formas los jóvenes acudieron a la policía y fue en ese momento en el que pues también el joven esmeraldeño se dio a la fuga, hasta el momento no se conoce de su paradero, pero cuando la policía y fiscalía llegaron hasta el cuarto en donde ya estaba sin vida el cuerpo de uno de ellos, pudieron verificar que de hecho recibió un tiro en su frente y falleció de contado. Notificaron a la familia de inmediato, por supuesto, y él era de origen quiteño. Su familia llegó acá más o menos a las cuatro de la mañana para poder verificar el hecho, pues realmente muy lamentable. A continuación le vamos a presentar las expresiones de Neyf Jiménez, él es el comandante encargado de policía y nos da algo más de detalles al respecto. Escuchemos. Sí, lamentablemente hubo un hecho donde hay una persona que falleció a base de una aparente mala manipulación de un arma de fuego entre cuatro muchachos de promedio de 20 años de edad, estudiantes de LITSA, han estado embriagándose en horas de la madrugada, hubo la detonación de esta arma de fuego en la cual las dos personas de las cuatro que estuvieron llevando, dos llaman al E911 a dar la alerta y la otra persona autora, material del hecho, se dio a la fuga junto al arma. Bueno, sigue investigaciones, hemos hablado ya con los familiares, en especial porque el muchacho se dio a la fuga con el arma de fuego, entonces estamos hablando hoy en la tarde, van a venir ellos para conversar y esperar que el muchacho se entregue para poner los unos de la autoridad competente junto, así como se le puso con los otros dos muchachos y contó conocimiento el fiscal de turno. Hubo dos personas detenidas, las cuales el fiscal les tomó la versión y mandó en libertad, pero el autor material del hecho hasta el momento no se encuentra y sigue, estamos localizando. No, como yo le mencionaba, el individuo, el autor material, se dio a la fuga y se llevó el arma de fuego. Bueno, es la primera vez que yo ya de lo que estoy aquí, dos meses que voy a estar acá, ha habido otro hecho, intoxicación, muertes, etcétera, pero este tipo de hechos por mala manipulación, por un aparente accidente en el cual cuatro muchachos se están libando y existe un muerto, es la primera vez que yo aquí en Atacuga, dentro de los dos meses que estoy, escucho y ahí tengo esta novedad. De Quito, el muchacho era de Quito y se llamó a los familiares y van a colaborar para especialmente ver dónde se le puede detener a esta persona y poner en la orden de la actividad competente. Sí, esta alerta, la alerta está dada por Dinased, Policía Nacional a nivel de toda la República y en especial estamos haciendo seguimientos donde este individuo suele ir. Los dos jóvenes que dieron aviso a la policía de lo ocurrido fueron detenidos, pero al recibir fiscalía su versión de los hechos, los liberaron inmediatamente, pues determinaron que quien era el responsable de lo que había ocurrido era el propietario del arma, es decir, el joven de origen esmeraldeño y que al parecer debido a una mala manipulación de esta, habría causado la muerte de uno de los jóvenes. Hecho lamentable registrado en nuestro cantón. Vamos a ir a la pausa y al volver le presentaremos las expresiones del fiscal. Él nos da algo más de detalles importantes también respecto a este caso. Volvemos. Viste cómodo y con estilo para practicar tu actividad física y deportiva favorita con el asesoramiento de Athletic Sports. Confección de ropa deportiva en alta calidad, elaborada con las mejores telas nacionales e importadas. Uniformes de atletismo y ciclismo. Sublimado para instituciones civiles, policiales y de las Fuerzas Armadas. Servicio de sublimación digital. Corte de tela y bordado a nivel nacional. Gorras publicitarias. Por temporada de inicio de clases disponemos uniformes del Vicente León y primero de abril. Encuéntrenos en La Quijano y Ordoñez, 780 y Juan Abel Echeverría. Propietarios, economista Carlos Rojas y esposa Manuelita Molina. Athletic Sports. Esfuérzate por llegar hasta donde anhelas. Cada paso es importante para la victoria. Mirar hacia arriba es motivarse para lograr la meta. Aunque a veces es necesario intentarlo más de una vez. Y si algo falló... Dena Cermes. Nuestro equipo médico te estabilizará. Te guiará con el mejor tratamiento y por supuesto te hará sentir mucho mejor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. País. No seこう. ¿Por qué en un mundo tan competitivo las ideas creativas venden? En Pujilí trabajamos en el mantenimiento y reasfaltado de la vía Chimba Calle La Merced Río Naxiche, con una inversión de más de 568 mil dólares. 10 kilómetros por 7.5 metros de ancho, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad y bordillos. Unimos y fomentamos el turismo de los barrios y comunidades. La Merced, 10 de agosto, 20 de diciembre, Cruz Pamba, San Nicolás, Quichuar, 5 de junio, Isinche, Jesús de Nazaret y Acubamba hasta Cusubamba. Ahora está mucho mejor, se puede transitar, hay un poco más de seguridad, sea para nuestros niños aquí en la escuela. Es bien para, no solamente para mí, sino para todos. Seguimos trabajando. Prefectura de Cotopaxi. Obras para vivir mejor. Los trabajos avanzan a buen paso. Necesitamos tu aporte, paciencia y colaboración para vivir con obras que mejoran la vialidad de nuestra ciudad. Este inicio de clases prioriza el peatón, por ello toma las debidas precauciones. Sal de casa 10 minutos antes de tu horario habitual. Evita ingresar con tu vehículo a las zonas de intervención. Y recuerda que al caminar hacia tu lugar de trabajo o estudio, genera salud. El GAT Municipal de La Tacunga te desea un exitoso inicio de año escolar. Las molestias hoy. El beneficio mañana. Imagine un lugar en donde vivirse a cada segundo una experiencia única en un entorno natural. Maquicún Constructora Inmobiliaria. Donde los sueños se construyen. Conozca nuestras tres urbanizaciones. Valle del Sol, San Miguel, Salcedo, Tena. En el Cantón Salcedo y en Píllaro, Valle Hermoso. Lotes de terreno urbanizados con todos los servicios básicos. Y las últimas tendencias en construcción de infraestructura urbana, rural, según ordenanzas municipales. Además, construcción, remodelación y ampliación de casas. Maquicún Constructora Inmobiliaria. Es venta de departamentos, casas, quintas, haciendas, hoteles, locales, terrenos. Dirección Calle Sucre y Ana Paredes. Edificio Maquicún en Salcedo. Comuníquese al 032-728-041-099-983-4895. El trabajo de las autoridades engrandece a sus pueblos porque les brinda dignidad y desarrollo. Yo le agradezco las gestiones realizadas al doctor Gabriel García Moreno. Fortalecemos la parte religiosa. Aquí han colaborado esencialmente quienes quieren a Pasto Calle, quienes aman a Pasto Calle. Como es el concejal García Moreno y como es también el señor alcalde. Servicios básicos. Deportivo. Le agradezco infinitamente al doctor Gabriel García, gracias por ese apoyo. Es gente de pueblo. E igual al doctor Patricio Sánchez, gracias. Turístico. Nos está colaborando ayudando el doctor Abel, que él nos está siempre poniendo las manos en nuestros hombros. Más antes era totalmente destrozado. Con la aprobación del presupuesto municipal hemos contribuido a que hayan obras en las 10 parroquias rurales y también en las 5 urbanas. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto. Avancemos mancomunadamente, hombro a hombro, porque aún queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Doctor Gabriel García Moreno, concejal de La Tacunga. ¡La Tacunga con limpieza! ¡Qué belleza! ¡Juntos nos lo veremos! Esta es nuestra casa grande, nuestra madre tierra. Recoger la basura es una tarea de toda la ciudadanía latakungueña. Todos generamos basura. Limpia el frente de su casa. Coloque un basurero en la puerta de su local y vehículo. Si sale a pasear con su mascota, recoja sus excrementos. Respete la ciudad. Las postes y las paredes deben estar limpias. Sin propaganda y sin publicidad. Para que La Tacunga sea más bonita. No más platos desechables. Estos platos y vasos no contaminan. Mejor son estos que los podemos lavar. Empecemos hoy a cambiar. La limpieza y orden de una ciudad es el reflejo de la cultura de su gente. Esta es nuestra casa grande, nuestra madre tierra. La Tacunga con limpieza, ¡qué belleza! Si quiere sentirse saludable y activo todo el día, Center Medical Natural tiene la mejor alternativa en productos naturales 100% garantizados para usted y su familia. Todo lo que necesita en productos inspirados en la naturaleza, lo encuentra solamente en Center Medical Natural, con atención personalizada y dedicada al cuidado de su salud. Aquí puede encontrar los mejores productos en complementos alimenticios, vitaminas, proteínas y minerales. Las mejores promociones, las mejores marcas, los mejores precios en productos naturales están en Center Medical Natural. Principal, Sucre y Montal o Esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Center Medical Natural, Salud, Vida y Economía. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, Taller de Conservación y Restauración. Recuperando nuestra identidad. Gracias por continuar junto a nosotros. Respecto a este caso, pudimos también conversar con el fiscal Rafael Quispe. Él nos da algunos detalles también de lo acontecido. El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue a realizarle la autopsia correspondiente. Y los familiares llegaron ahí también, como ustedes han podido ver en imágenes. Mucho dolor ha dejado en su familia y, por supuesto, piden justicia. Escuchemos a continuación las declaraciones del fiscal. Sin efecto, el día viernes 24 de agosto del 2018, recibimos una llamada de la policía especializada de INASED a fin de que acudamos a realizar el levantamiento de un cadáver de sexo masculino en uno de los domicilios de esta ciudad. En el lugar se verificó en efecto la presencia de una persona que se encontraba sin vida en el piso. La causa del fallecimiento fue una muerte violenta por un disparo de arma de fuego a la altura de su cabeza. Sí, así es. Fue una muerte instantánea. La policía pudo contar con la colaboración de dos testigos que estuvieron en los hechos. Ellos fueron trasladados hasta la fiscalía para las versiones del caso. Y ahí nos contaron las particularidades de lo ocurrido, logrando identificarse plenamente a la persona que había ocasionado el deceso de uno de los compañeros. Porque estas tres personas que se quedaron ahí, pues, eran estudiantes, igual que el fallecido. ¿Qué con ellos? Sí, en efecto, ellos se habían, a través de mensajes de texto, se habían reunido en este domicilio, habían ingerido una botella de licor y, pues, detallaron las circunstancias en las que había ocurrido este hecho, que por reserva legal, pues, no puedo profundizar. Pero lo que sí nos aportaron con información clara, precisa y fidedigna de la identidad de la persona que ocasionó el hecho. Sí, en efecto, estas son personas que vinieron a estudiar acá en una institución de nivel superior. Esta persona es de Esmeraldas. Entonces, la policía está realizando todas las diligencias pertinentes para dar con la ubicación de este señor. Sí, en efecto, la policía pudo verificar y realizar las experticias del caso, ya con la presencia de los dos testigos y de la persona sin vida. La persona que ocasionó este hecho lamentable, pues, ya no fue encontrada en el lugar. ¿Cuándo usted le ha dado a los chicos? No, 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 no se pudo evidenciar eso. Las versiones que ellos rindieron aquí, lo hicieron en compañía de la Defensoría Pública de aquí de Cotopaxi, puntualizaban que habían ingerido una botella entre los cuatro y no se notaba realmente que estuvieran muy tomados. Nosotros cumplimos el turno respectivo de 8 de la mañana a 12 de la noche, ininterrumpidamente. En ese turno recibimos la llamada de la Policía Nacional y, pues, todas estas diligencias que se desarrollaron aquí son sorteadas y se envían a un fiscal especializado. El fiscal especializado verá en lo futuro de todas las experticias y diligencias que se desarrollaron y las que se van a cumplir, verá si existen elementos para realizar una vinculación o no. Sí, la DINASED, la Policía Unidad Especializada en esta clase de delitos, está realizando todas las diligencias pertinentes. Igual la Fiscalía ha hecho lo propio, disponiendo que se le ubique a esta persona lo más pronto posible. El día que ocurrieron los hechos se difundió un oficio para que se lo realice dentro de las 24 horas, pero, pues, como ya han transcurrido varios días, la investigación será ordinaria y la Unidad Especializada realizará las diligencias pertinentes para la formulación de cargos respectiva en contra de este ciudadano, como repito, está debidamente identificado. Por supuesto, la familia del joven fallecido está consternada con lo acontecido y como pudimos escuchar, de acuerdo a los cargos que se le formulen al joven que se dio a la fuga, podría tener una sentencia de entre 10 y 25 años. Al parecer, una noche de tragos que terminó en tragedia, no solo para el joven que falleció, sino también para el otro que ahora tendrá que enfrentar a la justicia, tarde o temprano se dará con su paradero. Pero hay que tener muchísimo cuidado, ser muy responsables con lo que hacemos y conocer también por qué este joven llevaba un arma en su mochila, de dónde la obtuvo y también a las instituciones educativas, pues si bien no se puede interferir en la privacidad de los estudiantes, pero sí hay que tener un poco más de control y, de esta manera, pues evitar que jóvenes lleven artefactos que son tan peligrosos. Una mala manipulación puede terminar en una tragedia como en este caso. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado esta noche. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten y, por supuesto, cuídense de los excesos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.